Atención a Miramont que está en el piso y se agarra el pie. ¿Qué pasó? En el lateral, Benedetto, daba ahí a los manotazos, lo golpea en las costillas, pero lo pisa abajo y se va a armar el primer lío entre Miramont y Benedetto. En el lateral medio como que lo empujo para que no reciba tranquilo y me mete el codo y después me mete un pisotón, pero no cobró nada de la vuelta. Ahora en la siguiente, en vez de pegar a vos, te volvió a pegar el pipa. Sí, se me va un poco largo y cuando le corro la pelota me mató, venía así que me mató. Claro, porque un minuto después, patadón tremendo del pipa que le re dolía y la familia de Miramont tenía miedo que reaccione. ¿Qué pasó ahí cuando vieron que se picó con el pipa? Me había puesto mal, no quería que pelee, pero bueno, son cosas del partido. Ah, vos no querés que pelee. No, 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 tiene mucho carácter el nene, tiene mucho carácter. ¿Se le suelta la cadena? Sí, sí, se le sale la cadena a veces. Pero en esta la ligó, él no hizo nada. Sí, pero tenía miedo que la réplica sea bastante dura, pero bueno, por suerte se tranquilizó. Sánchez salía, ay, que le para a Benedito después de ese terrible patadón. ¡Benedito, que le está con Benedito! La gente se recalentaba con el pipa y atención a cómo se seguía boqueando. ¿Qué pasó? Después que te pega el pipa, se calienta ahí con Felipe, te metés vos, ¿qué se decían? No, nos meó un poco el pipa, pero son cosas que van a ir a la cancha. No meó, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, a Feli le tiró, le dijo que él tenía más goles que el partido jugador Feli. ¿Ah, le dijo eso? Sí, le tiró eso. ¿Que el pipa le dijo, yo tengo más goles que vos partidos Juan Primera? Sí. ¿Y qué le contestó Felipe? No, no sé qué le dijo Feli. No lo escuché, no lo escuché. Bueno, saben ellos si son simplemente esas cuestiones del fútbol, si queda ahí, o si en la repetición de actitudes como esas ya hay un indicio de personalidad. Si a uno le mirás el número, si a otro le das pasto, a otro le saca la lengua y a otro le recordás cuántos partidos tiene. No, 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 no.